¿Qué tal señoras? ¿Les gustó los trabajos? Porque trabajamos en conjunto todas y dijimos, bueno, vamos a irnos a la gama de los Ross, a los Foxy. Quedó todo muy, muy bonito. Bueno, vamos a empezar con el molde. Sí, si ustedes siempre yo les traigo talle 0, talle 1. Hoy pensé en ustedes y en mí también, les cuento. Hice el talle 2 de Remedasí, así que a pedirlo. La producción van a quedar todas las medidas. Es más grandecita, no es tan reducida, la pueden hacer para ustedes también. Bueno, como ustedes ven, yo acá lo tengo en la mesa, la línea de puntos indica, como siempre les digo, tela doble. Tenemos el escotecito de espalda, no le voy a pasar a dar medidas, sí, pero bueno, lo pueden pedir. Es un talle 2, les vuelvo a decir, tenemos escote de espalda, la línea de puntos indica, sí, el delantero, el recorte del delantero. Por supuesto, como tiene un aplique, no podía hacerle un escote en B, ustedes verán qué escote quieren realizar la remera. Tenemos la fisa y el entallecito, el pequeño entallecito, sí, a 12 centímetros. Digo que no les voy a decir medidas, igual les digo algunas. Bueno, y las manguitas. Las mangas, si ustedes pueden notar, sí, yo las voy a dejar ahí. La manguita, esto sería, yo voy a mantener una línea recta, sería el larguito de manga y el ancho. Ustedes ven la copa de manga. ¿Qué es lo que hice? Una lágrima. Quería que tenga el efecto de una florcita en las mangas. Entonces, simplemente, la línea de puntos indica tela doble y ustedes ahí van a tomar muy poquito, sí, así formando esta lagrimita. Ahora van a ver en los pasos cómo la vamos a armar. Y en cuanto al puño de manga, ustedes verán, si lo quieren así uniforme, como lo hice yo, con unas onditas, o también lo pueden hacer recto. Eso lo dejo a su elección, sí. Bueno, estos son los moldes y ahora sí vamos al armado de la remera. Ahora, yo tengo acá las manguitas, les voy a mostrar. Acá tengo un rib, es un rib bastante pesadito, armado, es eterno, les cuento que es eterno. Ustedes, ¿qué van a hacer? Yo ahí tengo la pequeña lagrimita que les decía y tengo las ondulaciones. Yo quise dejar esto, sí. Entonces, vamos a trabajar las lágrimas con un sistema de bies. ¿Cómo trabajamos los bies en telas de punto? Esto lo hacemos siempre, pero lo repito, porque a las señoras les cuesta un poquito y llaman y preguntan por esto. Ustedes tienen que cortar, no tiras al bies, se cortan a lo ancho de la tela. Estamos trabajando telas de puntos y entonces van a cortar tiras de 4 centímetros a lo ancho, de manera que esto ceda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coser derecho de estas tiras sobre el revés de la pieza a trabajar. En este caso vamos a trabajar el contorno de la lágrima. Pero, ¿cómo vamos a coser estas tiritas? ¿Qué tienen que tener en cuenta? De estirar levemente la tira, sí, no podemos dejarla floja. Vamos a estirar leve, sí, es un estironcito que le vamos a dar. Esto ustedes lo pueden hacer tranquilamente con costura recta o, si no, con un zigzag que también queda bien. Una vez que ustedes van trabajando así, cosen toda la lagrimita, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo terminamos? Vamos a llevarlo hacia el derecho y yo ahora les muestro. ¿Qué vamos a hacer? Las costuras tienen que ir hacia la tira, sí, es por esto que, este detallecito es porque no les sale bien el bies. Tienen que llevar, inclinar hacia la tira, sí, la costura. Después vamos a doblar el borde de la tira a la mitad. Ahora la vamos a volcar, sí, a la mitad. Lo volcamos hacia la costura realizada y ahí ustedes pueden ver cómo ya nos va quedando este bies. Yo lo voy a sujetar con unos alfileres y ahora les voy a mostrar en el terminadito, el preparado, cómo nos va quedando. Entonces, de esta manera, a ver, ahí voy a poner alfilercito, ustedes van a trabajar todo el bies. Es simple, doblamos, volcamos y pespunteamos al borde. Una vez que hacen las lagrimitas, sí, yo en este caso utilicé un tono en contraste porque queda más bonito. Ustedes verán, si la quieren hacer todo en un solo tono, también lo pueden hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a sulfilar, sí, las ondulaciones, lo que es el puño de manga. Acá ustedes pueden sulfilarlo y dejarlo normal, un sulfilado normal, o pueden hacer ese efecto voladito que es lo que les expliqué en un vestidito. Por las dudas que no lo hayan visto, ¿qué es lo que hacemos para que dé ese efecto? Yo acá les muestro, o sea, este es el efecto que quiero lograr, que me quede voladito, ¿sí? Al pasar la overlock, simplemente vamos a estirar la tela a lo máximo, ¿sí? Y ahí vamos a pasar el sulfilado. O sea, estiro bien, bien la tela y paso el sulfilado. Cuando alargamos nos va a quedar este efecto voladito. Ahora les muestro en las terminaditas cómo nos quedaron las mangas. Ustedes pueden ver, yo ya ahí la tengo, ¿sí? Del revés, se la dejo, esta es del derecho, ¿sí? Acá tengo todo el efecto voladito que lo hice con un hilo al tono, la combinación que quería lograr en la remera, ¿sí? A la vuelvo así. Y qué hice fue sujetar, ¿sí? La parte superior de esta lágrima, porque tengo que formar la continuidad de la manga. Una vez que tenemos las manguitas así, ahora sí vamos a unir espalda y delantero por los hombros, como trabajamos siempre las telas de punto. Y de la misma manera que trabajaron el bies, ¿sí? En las lagrimitas, yo lo trabajé en el escote delantero. Como la remera tiene un bolsillo de jean, ya es algo más rústico, algo más de batalla, yo decidí que el bies de la remera no sea finito, sino iba a quedar muy delicado. Yo quiero algo más de batalla. Entonces, logré el bies más ancho. En este caso, ustedes tienen que cortar la tira en vez de 4, de 6 centímetros y trabajan el bies de la misma manera que trabajaron en la lagrimita. Pero, si ustedes pueden fijarse, yo cerré solo un hombro, ¿sí? Tengan en cuenta eso, unir espalda y delantero, colocando sobre el hombro delantero la tira de refuerzo, si ahí se ve, pero unen solo un hombro. ¿Por qué? Porque es una manera muy fácil de trabajar el bies. No lo cierren porque les va a costar. Una vez que ustedes tienen así, todo el bies, ahora sí podemos cerrar este hombro. Y, por supuesto, vamos a recortar el excedente. En este caso, si ustedes tienen overlock, se hace de una sola costura, ¿sí? Con un zigzag pueden repetir la operación. Bueno, una vez que cierran los sombritos, ahora sí, Cecilia, me va a alcanzar el aplique que hizo. En este caso, hizo un tulipán. Ya lo estábamos mirando en el camarín. ¿Sí? Quedó muy bonito también, es otra opción. Ustedes van a centrar, ubicar a altura deseada el aplique que quieran colocar. Ahora sé si me lo traen, que lo está buscando. Después vamos a cerrar la mano, vamos a coser las... ¡Gracias, Cés! Acá está. Miren qué bonito, señores, quedó este tulipán. Es otra opción, me encantó también, ¿eh? Bueno, vamos a coser el aplique, vamos a coser las mangas a las cizas, encarando los derechos de las telas. Vamos a cerrar los bajos, mangas y costados. Esto es armar una remerita como hacemos siempre. Por último, por supuesto, vamos a dobladillar, ¿sí? La base de la prenda, dos centímetros hacia el revés. O también, otra opción, ¿sí? Pueden hacer el sistema de voladito en lo que es la base. Pueden hacerlo algo parejo, algo uniforme, como ustedes quieran. Y ya tenemos la remerita terminada. Espero que esta propuesta, señores, la pongan en práctica. Es parte de un reciclado, un armado, ¿sí? Ustedes fíjense en los tonos, es agarrar retacitos de tela. Y lo que hizo Cecilia, que está espectacular, que es una aplicación divina para cualquier tipo de prenda. Para realizar esta remera necesitamos, a ver, ahí estoy viendo, 60 centímetros de rib, retacitos de rib, de colores a combinar. Y, por supuesto, el aplique que ahora es Ceci en el próximo blog y se las va a enseñar. Bueno, chicas, les mando un beso enorme. Y se quedan ahí porque tenemos mucho más con Ana María y María.